Hola soy Lokendero40, y hoy les traigo un top 5 de los mejores juegos de PS2 en mi opinión, con sus respectivos vídeos de Gameplays, bueno empecemos. Puesto número 5 En el puesto número 5 está el medalla de honor, Asalto en Europa, tiene muy buena jugabilidad, la historia se trata de un soldado llamado Hulk que recorre la mayor parte de Europa como, Rusia, el norte de África y muchos más bueno veamos el Gameplay. D.I. Games Caracteria 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 ¡Suscríbete! 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 Puesto número 3 Y en el puesto número 3 está el famosísimo juego de música Guitar Hero 3, Leyendas del Rock, en este juego puedes sentir que eres la caña en la música, tiene muchos modos de juego, en multijugador hay 3 modos, vuelo, duelo pro y modo guerra, hay una tienda donde puedes comprar más música, personajes y guitarras, puedes jugar en modo carrera y si quieres jugar con un amigo puedes iniciar un grupo en carrera cooperativa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.